Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del reparador en casa. En este vídeo vamos a poner una pantalla un Citroën C4 del C4 del 2005 y bueno la pantalla es una HUNGSUNG, ahí tenéis la marca, tiene 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento interno y viene con el marco y con todo para poder instalarla ya fácilmente. Así que nada os la dejaré en la descripción porque esta como es la de 4 GB pues es la mejor que hay para este coche, no es muy caro tampoco y bueno yo creo que no hay que buscar mucho más y es que es la mejor que hay, ya que viene con el marco y demás pues la mejor opción, así que os la dejo ahí en la descripción. Bueno aquí como vemos viene con todos los cables para instalación, GPS, tiene aquí la cámara trasera también, la pantallita es muy finita, está bastante bien y con sus conectores ISO, así que nada vamos con ello. Bueno, estas llaves nos van a servir para sacar el casé de su sitio, aquí en los agujeritos estos, también os la dejaré en la descripción porque estas llaves no vienen aquí, así que lo vais a tener que comprar aparte. Ya hasta que haga clic y para afuera. Ahora hay que mirarlo más rápido. Venga, pues vamos a quitar ya todo el frontal, excepto esto si son los de frontal. Vamos a quitar el cajón, es un cajón, es un cajón. Sí. Esta llave ya es jodido también. De esta forma ya no lo vas a poner. Por eso. A ver si tiene algún tornillo, eh. Un poquito. Un poquito. Mira... que hay que quitar esto. Bueno, esto lo vamos a echar en un poco atrás. Se ve que esto es una pieza Es una marcia grande Y ya se va a salir. Más que nada por el arma toste este. Lo voy a grabar también. Entonces este botón, yo creo que hay que quitar lentamente. Si, trae el botón. Ahora, coño. Nadie me está valiendo, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos ya la pantalla. La vamos a poner sobre el marco. Y la vamos a probar. La vamos a conectar los cables. Y la vamos a probar a ver si funciona y demás. Y luego ya la atornillamos aquí al chasis. Y ya está. Vamos allá. Vamos a conectar. A ver que veamos. Este va aquí. Este va a ir aquí. Bueno, vamos a hacerlo bonito. Bueno, aquí hemos conectado la cajetilla. Esta. No sabemos para qué es, pero bueno, da igual. Y vamos a encender ya. Vamos a encender la pantalla. A ver que tal. Lo que pasa es que no le tenemos puesto radio. Porque no hemos enchufado todavía la delantera, ¿no? No. Pero bueno, por lo menos que veamos que funciona bien. Todas sus cosas. Ya está. A lo mejor viene algo de música aquí de prueba. Esta es la música de prueba. Ah, sí. Bueno, pues como vemos funciona perfectamente. Así que nada, la vamos a apagar y la vamos a montar ya del todo. Vale, ya está. Bueno. A ver dónde están los... Los tornillos. Sí. Bueno, vamos a poner los tornillos. Bueno. Vamos a poner también las antenas, ¿vale? Esta es la antena de la radio. Tiene la computable. A la que se le conectamos. Está ahí. Está ahí. Y ahora vamos a poner la antena de 4G y la del GPS. Bueno, vamos a poner las antenas de GPS y la de 4G. Que las vamos a dejar por dentro a ver si nos diera suficiente cobertura. Y así no hay que complicarse mucho la vida. Mira. Y lo ponemos en la frontal. Pues está. Vamos. Lo jodido del 4G es, pues eso, que voy a tener que meterle la tarjeta después, sacando para ver la pantalla. No, lo podemos dejar en la guantera también. ¿Si? Pues mejor. Vamos a sacárselo. Vale, esto hemos descubierto que es un tarjetero de tarjeta SIM para el 4G. Y esto le vamos a dejar en la guantera, lo vamos a conectar y le metemos en la guantera. La guantera es un tapón. Si, dos. Y agujeritos. Creo que vamos a pasar también el cable USB. Si, también el cable USB. Y tu luego después de esto lo dices en Twitch también. ¿Eh? Es como he puesto la pantalla de mi coche, ir a este canal en YouTube. Me ha traído el polímetro de la rinapa. De momento. Si, todavía quedan también los chungos. ¿Qué es la cámara trasera? La cámara trasera... Vamos a dejar los cables puestos y en otro vídeo os enseñamos cómo se pone. Así que recordad suscribiros y darle a la campanita para estar atentos a cuando suba un mes a vivo. Así es. Eso de la campanita macho siempre se me olvida a mí decirlo. Vale. Vale. Entonces... Es que le vamos a desconectar porque hay que pasarle por arriba. Vale, pues ya está. Entonces, ¿qué más nos falta por ahí? Los cables de la cámara. Sí. Coño. Algo está. Hay que agotar un pochito también. Bueno. 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 Esta es la que se monta... Tira. Vamos a ver, vamos a ver. Este para allá, este para acá. Este para allá. ¿O ese? Ah, claro, sí. Este hemos dicho que era el de 12 voltios. Sí. Vale, pues arriba. Y para eso es para que te pido la gente. Y quería haber cogido otros alicates que tuviera por ahí, pero no. Luego se me ha ido de la cabeza. Entonces, aunque lo podemos esto nosotros sellar un poco. Pues nada, vamos a seguir con la instalación. Estos cables de este los vamos a pasar por aquí debajo. Los vamos a meter por aquí debajo. Y luego va a ir por ahí por ese lado. Y yo creo que ya la pantalla la podemos empezar a encajar. Ya está la pantalla afuera. Vamos a aprovechar y la vamos a limpiar un poco. Y deje links aéreas. No, ya está. No te pierdas sin nada y no. Vamos a cambiar. No te pierdas porque ya no hay mucho. Porque ya no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. ¡Joder! ¿A que solamente tiene un lado? Sí Bueno, esto es nada más que dedicarle un poco de tiempo a investigar cómo van las cosas Bueno, pues esta ruleta hay que quitársela, porque si no, no encarga en el sitio, así que bueno, pues vamos a quitársela y ya, ya, esa es más repalda. Ahora si no, pues ya está. Entonces, este conector de aquí lo pasamos para abajo, porque este es el de la pantalla grandecita. El de la antena también por arriba. Bueno, vamos a empezar ya a meter los cables importantes que tenemos que luego buscar, como son los USBs, por ejemplo. De hecho, si pudiéramos ir sacándolo ya a la guantera antes de cerrar la pantalla. Bueno, se nos ha cortado el vídeo porque se nos ha apagado el móvil, no sabemos si esa parte la vamos a poder recuperar, pero bueno. Lo pongo en situación, estamos pasando los cables por la guantera. Entonces, entre dos personas hace mucho más que una sola. Siguiente. La bombilla. Lo tengo. El tarjetero. Ahora nos falta otro puerto USB. Y ahora sabemos dónde está. Por ahí tiene que andar. Eh, ahí... Joder, vas a dormir a meter. Intentad llevarlos lo más recto. Si contra menos nos nos tengan de por medio, mejor. Venga, siguiente, cabrero. ¿Lo tienes por ahí? Aquí te alo el dedo. hoy ya tengo los tres cables y nos falta el de la cámara que se hemos dicho que le vamos a pasar por abajo por aquí por el hueco este lo veo el problema es que ahí igual molesta el asiento del copiloto eso luego después va por aquí por encima de la guantera pero por fuera bueno pues ya lo que vamos a hacer va a ser cerrar la pantalla entonces vamos a ir rematando ya las conexiones así que nada vamos a cerrar el caser le conectamos y le vamos a conectar los botones a ver si aquí no la puse y ya lo vamos a meter bueno el cable de antena conectarle alto en este caso metemos todo el manejo de cables bien por dentro y vamos a ver si no encajamos vamos a ver si no Así que bueno, vamos a seguir, vamos a enchufar la pantallita esta. Vale, tenemos esto, lo vamos a cerrar ya. Vamos a poner la radio antigua aquí para que no quede todo aquí el agujero, vamos a meter la radio, vale ya se ha quedado. Ya está. Bueno, pues ya está. Bueno, para que los mandos del volante no funcionen, ahí se ve como están funcionando los mandos. Para que nos funcione el mando del volante nos tenemos que venir a ajustes, a cari informe, sobre dispositivo y le damos a la ruleta esta y ponemos 48 de contraseña. Y en este coche, en el C4, el Citroën C4 es el modelo 127, vale, o sea, cuando te metes aquí, vas buscando y van saliendo numeritos, pues el número 127 es el que necesitamos para que contienen los mandos. Bueno, para montar la cámara, hemos sacado por aquí el cable, habéis visto como lo hemos conectado antes, y la cámara trae aquí unos conectores de corriente que supuestamente van conectados al cable de la marcha atrás, en el foco del coche. Pero por lo que estamos viendo, solamente con conectar el positivo que hemos conectado antes y el conector de vídeo, ya funciona. O sea, ahí la veis que está encendida y aquí está alumbrando. Así que bueno, pues lo vamos a dejar así. Si así funciona, si quitamos la marcha atrás, sale normal. Así que, cuando ponemos la marcha atrás es cuando se vuelve a activar. Así que nada, no nos va a hacer falta conectarlo a la marcha atrás, mejor todavía. Así que nada, vamos a instalar la cámara y ya está todo esto.